¿Qué es el incendio de Valparaíso? ¿Qué es el incendio de Valparaíso? ¿Qué es el incendio de Valparaíso? Afortunadamente, el trabajo temprano, oportuno, comprometido y eficiente de CONAF, de la ONEMI, de bomberos, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, de la Armada, del Ejército de Chile, junto con el trabajo de los Ministerios de Interior, Agricultura y muchos más, y por supuesto el trabajo de la Intendencia, nos ha permitido controlar un incendio que pudo haber tenido proporciones trágicas para esa zona y para nuestro país. Quiero agradecer el aporte de tantas personas. Y a todas esas instituciones que han entregado lo mejor de sí mismas, les quiero agradecer lo que han hecho. Pero también quiero compartir con mis compatriotas que la temporada de incendio está todavía en marcha y va a durar hasta mayo, junio, porque se está alargando. Y quiero pedirles encarecidamente que tomemos todas las precauciones para proteger nuestros bosques. Muchos de los bosques se queman por negligencia, podemos evitarla. Algunos se queman por maldad, por conductas delictuales. Las vamos a investigar, combatir y sancionar en forma ejemplar. Y finalmente, el gobierno ha estado en acción. Y quiero decirle a las víctimas que no nos vamos a dejar solos. Vamos a apoyar a las víctimas. Y eso es un compromiso que tenemos y que vamos a cumplir con la mayor prontitud. Muchas gracias. Gracias.